Es un tema ya recurrente, la cuestión que tiene que ver con este polémico plan. El gobierno tuvo un criterio, nosotros hemos venido sosteniendo otra forma de ver cómo se enfrenta el tema de la crisis, pero ese es un debate que lo vamos a dejar por el momento de lado, una cuestión de distintos criterios para enfrentar una misma cosa. Ahora, la cuestión que tiene que ver con los controles es lo que nos llama poderosamente la atención. Fíjese lo que está pasando, por ejemplo, en Chile. Es decir, la gente está reclamando ahora mayor transparencia a una democracia que suponíamos estaba consolidada desde el punto de vista institucional, sin embargo la gente va por más. Es decir, usted tiene los gobiernos que dicen no tenemos plata. La gente quiere, en consecuencia, para quedarse tranquila y para acompañar los supuestos sacrificios que tiene que hacer, quiere las cuentas claras. Por eso está reclamando transparencia. Y fíjese que el presidente Piñera ha descabezado su gabinete y todavía no termina el conflicto. Y están reclamando la incorporación de actores sociales en el marco de la conformación del nuevo gabinete. ¿Qué es lo que están pidiendo aquí algunas organizaciones? Están pidiendo lo mismo. Están pidiendo transparencia, están pidiendo mayor participación. No quedarse con ningún ministerio, sino simplemente sentarse a discutir estas cosas. Y sin embargo la tendencia del gobierno es a encerrarse aún más y avanzar sobre los organismos de control. Mire, le voy a dar un ejemplo para que usted me comprenda a dónde voy o qué me propongo en esta jornada tratar de hacer comprender, con toda humildad. La municipalidad de la ciudad de Córdoba, intendente radical, ¿qué hizo? Puso a consideración, no solamente de los ganadores, que es el peronismo, sino de la gente, el balance de la gestión. Salió el viceintendente electo, que es, insisto, del peronismo a decir, la municipalidad de Córdoba está en emergencia. Es decir, es una cosa normal. Aquí no, aquí es al revés. Aquí se procura tapar, se procura obturar. Y esto no le hace bien al sistema. El gobierno debe entender que le está haciendo daño a la democracia. Se da cuenta. La gente está reclamando transparencia. Y si el gobierno se equivocó, debe reconocer que se equivocó y corregir. De manera que estamos frente a un conflicto institucional, donde se mezclan juicios políticos, donde se denuncia que hay un avasallamiento del gobierno a los controles que dependen de otros poderes. Es decir, todo termina en un escándalo. Se da cuenta. Y mientras tanto, la realidad en la calle, ¿cuál es? Las casas amontonadas de colchones y de chapas y los chicos sin comer. Se da cuenta que está todo mal. Entonces, cuando está todo mal, lo que hay que hacer es corregir, escuchar, dialogar. Quedan cuatro años. Me parece que el gobierno tiene que entender, en algún momento. Tiene que detener la marcha del gobernador Morales y reflexionar. Eso no lo va a hacer ni peor ni mejor. Es lo que tiene que hacer.